Música Hola motologueros, estamos entrando al pueblo de Polov Camino del Col de Rates, una ruta de montaña Voy a haceros una panorámica ahora del pueblo de Polov para que lo veáis Y seguimos Música Fijaros que vista Música Y nos vaya ahí al fondo Música 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 Desavisamos el puerto, el puerto El Pueblo, Boluya. La primera parte del puerto, hasta Tárbena, como os decía, está entre pinares, la otra parte está bastante más despejada porque está más alto y entonces hay menos pinos y es un puerto complicado, es un puerto complicado porque tiene curvas muy ratoneras, muy cerradas y se combinan con curvas abiertas. Acabo de ver que por delante llega un autobús, curvas como esta, que son en inclinación, cerradas, algunas te pillan completamente de sorpresa porque va recto y va ya rapidito porque piensas que ya han acabado y aparece alguna más y son curvas para tomarlas con paciencia. Lo importante aquí es el paisaje, el paisaje es espectacular como veis y tomárselo con calma. ¡Gracias! 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 Y no te puedes fiar, es traicionero en cuanto al tema de las curvas porque empiezan a ir abriéndose, piensas que va a dar los allá mejor y de repente se vuelven a cerrar. El firme está bastante bien, esta parte del puerto está bastante cuidada, aunque ya se han dedicado a pintarle las culebrillas de rigor, pero está bastante bien. Hace un día fantástico de 22 grados, nada de aire, el sol aparece y desaparece de vez en cuando con alguna nubecilla por ahí. Aquí tenemos una curva arreglada, prácticamente de primera. Fijaros que bonito aquí, como está todo cerrado por los pinos. ¡Gracias! 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 Ahí tienes el pueblo, de Taruna. Ahora lo veremos, mejor del mirador, y veamos todo el valle. Aquí tenemos el mirador, vamos a entrar mirando desde la curva porque si no, no sabemos si viene un coche, viene uno, pero no lo dejará pasar. Este es el mirador de Tarbena que os decía, fijaros que vista más increíble. En el fondo hasta se ve, no sé si con la cámara se aprecia, casas que son de la ciudad de Benidorm. Mirad, el pueblo de Tarbena ha cogido ahí. Y aquí vamos a despedir la primera parte del vídeo para no hacerlo muy largo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!